Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores del Azúcar, dijo que la zafra azucarera arrancará en el mes de noviembre, después que terminen las elecciones. Y esperan que sea una zafra bastante buena y que les acerque a los 17 millones de quintales en producción, podría generar 37 mil trabajos directos. Una zafra que regrese a los niveles de crecimiento que habíamos estado teniendo y que nos pudiera poner ya cerca de nuevo a los 17 millones de quintales de producción, que es una cantidad bastante aceptable, tomando en consideración el comportamiento que tuvo la zafra el año pasado por el efecto de los dos huracanes que atacaron en Nicaragua en la última, ya cuando estábamos por arrancar la zafra, por el mes de noviembre. Nuevamente, en el periodo de zafra nosotros contratamos, obtenemos un empleo total de 37 mil 500 trabajadores directos y de forma indirecta tenemos hasta 120 mil trabajadores, 130 mil trabajadores que se generan, trabajos que se generan durante el periodo de zafra, que es un periodo que va, como decía antes, comienza en el mes de noviembre y termina en el mes de mayo o principio de junio, dependiendo de qué tal sea el comportamiento del invierno en el siguiente periodo. Cuando son inviernos normales, como se han comportado últimamente, el periodo lluvioso inicia ya casi a finales de mayo o principio de junio, nos permite arrancar o terminar la zafra cerca del mes de junio para poder utilizar mejor los equipos. Este año se sembraron 500 hectáreas adicionales de caña. Amador agregó que están teniendo problemas con las exportaciones de contenedores. Con algunos problemas de exportación este año, sobre todo exportaciones en contenedores, por la dificultad de conseguir contenedores de grado alimentario. La crisis de contenedores que se generó el año pasado con la pandemia sigue afectando a los sectores exportadores, porque se concentraba una gran cantidad de contenedores en la China y esos contenedores no estaban saliendo al mercado. Entonces, incrementó los costos de transporte fuertemente, pero estamos más o menos fluyendo con las exportaciones. Gran parte de las exportaciones de Nicaragua se realizan en carga de granel, son barcos abiertos que llevan la carga de granel, el azúcar crudo, y de eso no hemos tenido problemas para exportarlo. Lo que ha sido un poco más complicado es la exportación en contenedores. Pero estamos saliendo y esperamos concluir el año con todo el proceso de exportación sin mayor problema. Noticias 12, Darlen Tellez